Música Tenemos una llave ¿Y? ¿Un baúl? Un baúl que encontramos en unos apartamentos de Nueva York donde estuvimos ensayando para un concierto que allí vimos titulado Españoles en Nueva York Esto es de falla, es verdad, de falla ¿Y cómo suena eso, niño? Pero lo tienes que conocer, hombre Las canciones populares de falla A ver, toca un poquito a ver si me acuerdo Música Al baño fino en la tienda Al baño fino en la tienda Una mancha de gallo Con buenos precios se vende Por menos precios se vende Porque perdió su amor Dicen que no nos queremos Porque no nos queda nada A tu corazón y el mío Se lo puede preguntar Sabor Música ¡Gracias!